Ya sé, terminó, ya sé, va la gente, ya sé, lo que me vas a decir. Que no hay que llorar, que son cosas que pasan, y yo siempre lloré por no reír. Pero no me quedan las memorias, y no hay cauto que quiera borrar. Ya sé, acabó, ya sé, el fin de fiesta, y nace el tan temido que dirán. Si se fue con él, se ya se fue con ella, los que no entregaron, ya lo harán. Si la vida es una ría lenta, lo mejor debe estar por llegar. Ya sé, terminó, ya sé, va la gente, ya sé, lo que me vas a decir. Que no hay que llorar, que son cosas que pasan, y yo siempre lloré por no reír. Pero no me queda más memoria, y no hay foto que quiera borrar. Ya sé, acabó, ya sé, ya sé, el fin de fiesta, y nace el tan temido que dirán. Si se fue con él, se ya se fue con ella, los que no entregaron, ya lo harán. Si la vida es una orgía lenta, lo mejor debe estar por llegar. Ya sé, terminó, ya sé, ya sé, va la gente, ya sé, lo que me vas a decir. Que no hay que llorar, que son cosas que pasan, yo siempre lloré por no reír. Pero no me queda más memoria, y no hay foto que quiera borrar.